Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sabores en San Luis. En el programa del día de hoy viajamos hasta la hermosa ciudad de Juana Coslay. Allí, en la aguada de Pueyrredón y en la entrada de la UPCN, nos encontramos con Puerto Chapa. Un bar que comenzó como una cervecería, pero que ha ido evolucionando a través del tiempo. Un bar que se encuentra en el campo, construido con materiales netamente reciclados. Allí, Facundo, junto a su hermano, nos cuenta la historia de esta familia de emprendedores que vienen del mundo de la construcción y ahora también integran el mundo gastronómico. Bienvenidos, bienvenidas a Sabores en San Luis. Mi nombre es Facundo Sánchez Gil, estoy acompañado acá por mi hermano Federico. En este momento estamos en el hall de entrada del bar Puerto Chapas, en el corazón de Juana Coslay. Y bueno, acá estamos preparados para contarles de qué se trata este emprendimiento. Bueno, la historia de Puerto Chapas nace por la oportunidad de un terreno que era parte de la familia. Entonces, bueno, nosotros tenemos una familia de constructores, la mitad somos arquitectos, el resto son diseñadores, así que estamos todos dentro del campo creativo. Y bueno, este terreno que era el lugar donde se depositaban todos los sobrantes de obra de una empresa constructora, maderas, chapas, en algunos casos contenedores, aberturas viejas que surgían a partir de demoliciones y muchas otras cosas. Entonces, vimos la oportunidad de generar en este lugar un proyecto, un emprendimiento con arquitectura sustentable. A partir del reciclado, de darle una segunda vida a estos materiales que ya no sirven más, pero se le ha dado una segunda oportunidad para poder lograr lo que acá vemos, que es un bar hecho con más del 70% de materiales producto del reciclado. El nombre justamente, Puerto Chapas, viene por la utilización de contenedores marítimos que vienen del puerto y porque la mayoría de los elementos que vemos en este bar están hechos de chapa, digamos. En principio sonaba la idea de chapa, 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 pero era como que le faltaba algo y bueno, se terminó definiendo el bar compuesto, el nombre compuesto de Puerto Chapas, con esa simbología. Bueno, esto es un emprendimiento netamente familiar en el que cada integrante de la familia aportó su granito de arena. En un principio, mi hermana Florencia, que en este momento está viviendo en el exterior, fue partícipe de los orígenes de Puerto Chapas, tanto como mis viejos también, como mi papá y mi mamá. Participamos del proyecto y hasta con nuestras propias manos ejecutamos varios trabajos de este lugar. Luego, en ese momento también, Valentina, que es diseñadora gráfica, mi otra hermana, hizo el logo y toda la imagen del lugar. Y mi cuñado, que tiene mucha maña con la parte de soldadura y demás, que hizo muchos elementos de decoración del lugar, así como mesa, silla y otros elementos. Luego, Federico, mi hermano, que es licenciado en marketing, y mi cuñada, Milagros, participaron en toda la etapa de la formación y la generación, no solamente de la idea principal, sino también de la cocina Puerto Chapas, que es un emprendimiento que fue creciendo en el tiempo. O sea, arrancamos siendo un parador de verano, un patio cervecero, y la gente nos dio una devolución muy linda, que nos permitió seguir creciendo, seguir apostando, y bueno, cada día que pasa, vamos aportando un granito de arena para que esto siga creciendo. Bueno, tenemos jugadores claves de Puerto Chapas, que le decimos el mascherano de Puerto Chapas, que es Walter, que está por acá, que, bueno, él nos acompaña desde hace más de 12 años en la empresa constructora, y era parte del equipo de trabajo de la construcción, y luego él fue quedando en el tiempo con nosotros, y él hoy es el encargado de mozos y de otras cosas, pero también participó del armado de este lugar, o sea, desde el día cero hasta el día de hoy, que él estuvo, formó parte de la familia Puerto Chapas. Bueno, Puerto Chapas se instaló en principio como un bar muy cervecero, quizás el lugar acompaña mucho, se ve como, hasta si se quiere, un pequeño refugio Patagonia, que la gente viene, disfruta del patio, en el verano esto realmente tiene mucha vida al exterior, se disfruta mucho la sierra, y en principio empezó siendo cervecero, donde tenemos distintas variedades de cerveza tirada, cerveza artesanal de San Luis, varias marcas de San Luis, y bueno, también la incorporación de algunos tragos, pero no es un bar coctelero como una carta extensa de tragos, sino que tenemos los tragos básicos, y tratamos de, los que hacemos, que dan una identidad, por ejemplo, un gin Puerto Chapas, o un trago que sale mucho, sobre todo en el verano, que es nuestra temporada fuerte, que es el Aperol Spritz, y bueno, son tragos que acompañan, y luego la comida, la parte gastronómica, tenemos pizzas, todo tratamos de que sea elaborado acá, desde las masas, hasta los panes de hamburguesa, y todo lo que se pueda, hacerlo en el lugar, con nuestro equipo, pizzas, hamburguesas, en distintas variedades, lomos, y tablas de picada, con rabas, nuggets, y bueno, papas, noisets, y una variedad de comida, que podría ser rápida, pero, le tratamos de dar una vueltita de rosca más. Nosotros tenemos, trabajamos con muchos proveedores locales, en realidad, todo lo compramos acá, desde los insumos a la hora de cocinar, tratamos de que sean locales, dentro del área de Juana Coslay, que es el lugar donde estamos nosotros, y que realmente nuestro público, en principal, es gente de acá, gente que tiene Puerto Chapas a mano, y ya se ha convertido, que tenemos clientes que vienen, dos veces por semana, y es como su segunda casa, a la hora de, bueno, salir de la oficina, salir de trabajar, y se vienen a tomar algo acá, y a distenderse, entonces, como que, tratamos de, formar parte de la comunidad de Juana Coslay, pero bueno, también tenemos proveedores en el centro, ¿no? Bueno, en temporada baja, trabajamos con, tres personas en cocina, ya vamos a ver bien en la parte de cocina, tenemos en el salón, dos personas atendiendo de manera permanente, luego tenemos una persona, que se encarga de la parte de delivery bacha, y una encargada de caja, y la parte de tragos, y luego en temporada alta, en verano, tenemos que incrementar un poco el equipo, porque la capacidad del bar se triplica, porque la mayor cantidad de gente está fuera del bar, en la temporada, ya que hacen lindos días, y que el clima acompaña un poco, la gente opta por estar afuera, lógicamente, y se duplica el equipo. Bueno, puede venir todo el mundo, el público de Puerto Chiapas, es muy amplio, porque tenemos un público desde familiar, desde grupos de amigos, hay gente que viene un tercer tiempo, que salen de jugar al pádel, y vienen a comer acá, a hacer su tercer tiempo, hacemos eventos de cumpleaños, en donde ofrecemos promociones, para que a la gente le sirva, y le resolvamos un problema, de festejar su cumpleaños, en un lugar agradable, y ya resolvemos el tema comida, bebida, tenemos mucho ambiente familiar, gente grande, que viene a comer, a picar algo, a disfrutar, en familia, y también grupos de amigos, o sea, como que, no nos cerramos a ningún grupo, sino que vienen de distintas edades, y también, bueno, la comida, la música, todo es como que es para todo el mundo, porque si yo pongo una música electrónica fuerte, capaz que, gente mayor, no va a estar, en un lugar que le sienta agradable, ¿no? El bar está ubicado, en la esquina, de Aguada de Pueyrredón, y la calle que sube, que no tiene nombre, pero es la calle conocida, por UPCN, por los monoblogs de UPCN, es antes de Fátima, es una esquina, que bueno, un poco nos juega en contra, que los autos van en esta dirección, y el bar queda, en una esquinita, que no se alcanza a ver, nuestras redes sociales son, nuestro teléfono es, 2664-2067-64, nuestras redes sociales son, principalmente el Instagram, que es el medio con el que, nosotros tratamos de informar, y de comunicar, y nuestras nuevas promociones, los productos que lanzamos, que es, arroba puerto chapas, y, es arroba puerto chapas, y, este, bueno, y nada más, porque Facebook no tenemos, y fundamentalmente, nos manejamos con Whatsapp, y con el Instagram, bueno, en temporada baja, digamos que hasta septiembre, abrimos de martes a domingo, desde las 19.30, hasta las 12.30, una, dependiendo si son fines de semana, quizás, estiramos un poquito más, el horario de cierre, y, los días de temporada alta, de verano, de lunes a lunes, desde las 7 y media, hasta que, hasta lo que dé, hasta las 4 de la mañana, lo que sea. Bueno, en Puerto chapas, te podés encontrar, un lugar agradable, con comida rica, con tragos, que, que la verdad, que son acordes, buena música, muy buena atención, que es lo que tratamos, de cuidar nosotros, de prestar un buen servicio, fundamentalmente, de que, podemos tener, una carta más larga, más corta de tragos, pero que lo que tenemos, lo hagamos bien, entonces, de esa manera, tener a nuestro público, que forme parte, de nuestra sociedad, digamos, que forme parte, de la familia, Puerto chapas, entonces, es un bar, que, que es muy amigable, también, con los precios, que tratamos de cuidar, mucho esa política, para que la gente, se sienta, la gente se sienta, a gusto en el lugar, y que sea, su lugar fijo, para, para poder disfrutar. Bueno, ahora los invito, a degustar, uno de nuestros tragos, les vamos a preparar, unos tragos, para que conozcan, y luego, mi hermano, les va a presentar, en cocina, porque vamos a preparar, una pizza característica, del lugar, que es la pizza, Papa Lolo, que ya él les va a contar, que tiene, y el clásico del lugar, que es el lomito clásico, así que, los invito a pasar, por barra. Bueno, acá estamos en el sector barra, atrás nuestro, está la cocina, acá está la cámara de frío, con las cervezas artesanales, y bueno, por allá está el sector de bacheo, acá está la caja principal. Hoy vamos a preparar, un gin, que se llama, el gin Puerto Chapas, que es un gin tonic, con el agregado, de aperol, y un poco de pimienta negra. Así que bueno, vamos a empezar, lo primero, que es fundamental, es agregar hielo, que el hielo esté seco, que el hielo, no esté, como un poco derretido, y demás. Hoy toca hacer los tragos, porque, acá toca hacer un poco de todo, se nos, está un poco ingripada, Fati, que es la encargada, de los tragos generalmente. Así que bueno, hay que hacer un poquito de todo. Lo principal, es llenar el vaso de hielo, para que luego, cuando incorporemos la bebida, no se, no se derrita el hielo, y afecte al trago, digamos, principalmente. Entonces, lo primero es esto, enfriamos un poquito el vaso, eliminamos el agua sobrante, luego incorporamos, para iniciar, dos onzas de un gin, que puede ser este, o cualquier otro. Generalmente, la gente pide, bueno, hay paladares más exigentes, que piden un gin como este, hay otros que, que quieren un gin normal, así que agregamos dos onzas de este, a veces un poquito más. Luego incorporamos, este agregado, que bueno, fue una combinación, cuando nos hicieron una capacitación, que estábamos, en la apertura del bar, nos hicieron una capacitación, para saber preparar tragos, porque, como te decía, tenemos que saber hacer, de todo, un poco de todo, y nos sugirieron la idea, de incorporar, el aperol. Así que bueno, surgió esa posibilidad, luego, agregamos tónica, que puede ser, con algún elemento metálico, para que no rompa la espuma, o no. Agregamos tónica, hasta, llegar, arriba. Y por último, mezclamos un poquito, no mucho, tampoco hay que revolver, sino que hay que mezclar, un poco nomás. E incorporamos, el agregado, de la pimienta, que le da el toque final, repartida en el vaso. Vamos a hacer el vallito, de la sal ahí. Ahora le podemos agregar, mezclar un poquito más. Y ya quedó listo, para probar, el Jim Porto Chappas. Nos estamos yendo a una pausa, y luego, disfrutaremos, de dos platos deliciosos. Primero, el lomo de la casa especial, y también, una exquisita pizza, la cual, tiene una preparación, y un toque diferente. No te muevas de Canal 13. Ya volvemos. Canal 13. Bien nuestro. Estamos de vuelta, para disfrutar, ahora sí, de la cocina de Puerto Chappas. Puerto Chappas es un bar, que ahora también, es un resto, ubicado en la ciudad, de Juana Coslay, en el cual, tanto Facundo, como toda su familia, invita a la comunidad, de Juana Coslay, y a todos aquellos, que quieran disfrutar, de un bar diario, tipo bodegón. Por eso, nos metemos en su cocina, para saber, cuáles son las delicias, que prepararán, para el día de hoy. Hola, me llamo Nicolás, estamos en la cocina, de Puerto Chappas. Hoy vamos a preparar, una pizza, Papalolo, la pizza de la casa. Es una pizza, especial de la casa, que lleva, papas cortadas en española, corta española, con cebolla, de verdeo cortada en juliana. Lleva un poco de parmesano, y es un estilo, de pizza napolitano, que no lleva amasado, solo se estira, para que no se le vayan, los gases, y se vaya en el corniquete. Lleva una fermentación lenta, de 24 a 48 horas, con muy poca levadura. La masa siempre lleva, un tanto por ciento más, que de hidratación, un 60 de hidratación, y un 40 de harina, es para que se le forme el corniquete, sea más hueca, lleva más gases. Y le ponemos la salsa, la mozzarella. La clave de la pizza, es no amasarla, porque no se le vayan los gases, y se va en el corniquete. La pizza ya casi es feliz. Bueno, vamos a cortar la papa en española, es como, el corte español, es para la papa, pero en realidad, para toda otra verdura, se llama juliana, el corte. Es bien finito, y después la fritamos, y esto va encima de la pizza, arriba de la mozzarella, y va un rato al horno. Y ahora vamos a cortar, la cebollita de verdeo, que es el que le da el final, a la papa Lolo, en juliana. Bueno, terminamos con el cortado, y ahora procedemos a armar la pizza. La terminamos, voy a estirar un poquito más. Buen día. María. Buen día, la tarde, le da la tienda. Buen día, y ahora me salueran, no lo mando a hacer. y ahora, y ahora, y ahora, They tell him don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire is in their eyes and the words are really clear So beat it, just beat it You better run, you better do what you can Don't wanna see no blood, don't be a macho man You wanna be tough, better do what you can Las papas van fritas, nosotros ya las tenemos listas acá Para ponerlas Y ahora procedemos a echarle la salsa La mozzarella Nosotros acá le hacemos la pizza abundante, la porción es de 350 gramos de muzzarela Una vez cortada la muzzarela, vamos al horno Bueno, ahora la metemos al horno a 300 grados por 10 minutos Horno fuerte y ahí es pronto Para llegar al borde hay que tener el horno fuerte para que quede en el estilo napoletana El corniquete tiene que estar aireado Ahí sí se puede ver Ahora vamos a continuar con el armado Que llevan las papas españolas ya fritas Ahora le agregamos un poco de romero Una pizca de orégano Parmesano Y al final el verdeo va fresco Y ahora vamos nuevamente al horno Bueno, ya la tenemos Ahora le agregamos el verdeo fresco Y la llevamos a la tabla De acuerdo, vamos Bueno, ya está la pizza Esta es nuestra pizza, Papá Lolo En Puerto Chapa no solamente podés disfrutar de una rica cerveza artesanal o un delicioso trago Porque su carta de comida es muy sabrosa para poder compartir Con una pizza que lleva 48 horas previa de elaboración Un lomo en el cual te dicen no hay uno mejor en San Luis Por ahora vamos a seguir compartiendo y disfrutando de este lugar en Juana Coslay Esto es Puerto Chiapas Esto es Sabores en San Luis Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Estamos acá en la cocina de Puerto Chiapas En Juana Coslay Y vamos a preparar el lomo clásico Que hacemos nosotros acá Utilizamos La carne que utilizamos está bien refrigerada Y es carne de lomo El pan, todo lo elaboramos nosotros acá Y bueno, el lomo lleva Carne de lomo Jamón Queso Tomate Lechuga Y una mayonesa casera que hacemos nosotros acá Que está hecha en el momento, en el día Que es de apio Ahora los voy a invitar a que pasemos a la plancha Para realizar el lomo paso a paso Bien, nosotros colocamos primero un poco de aceite en la plancha Lo esparcimos bien Luego procedemos a colocar el lomo Y mientras nosotros esperamos ahí Tiramos un poco de huevo Y le ponemos Bien, les paso a comentar que el lomo es bastante fino Así que es de cocción rápida Entonces mientras se está haciendo por ahí Nosotros agarramos y tostamos el pan Y ahí le ponemos un poco de sal Y ahí esperamos Bueno, ahora este lado ya está listo Procedemos a darlo vuelta Y le colocamos dos fetas de jamón Y dos de queso Y arriba el huevo Bueno, una vez que el lomo esté listo Vamos a proceder a armarlo Como corresponde Y le vamos a poner todo en mayonesa Lechuga y tomate Y todas las porciones de papa frita Acaba de destacar que a medida que van entrando las comandas Nosotros tenemos una demora Aproximada entre 5 a 10 minutos A la salida del lomo completo Bueno, una vez que el pan está así Para nosotros ya está listo Y vamos a proceder a armarlo Bueno, una vez listo el lomo Vamos a empezar a armarlo Ponemos la base del lomo Nosotros le ponemos una cucharada de mayonesa casera Nosotros agarramos Utilizamos huevo, apio, cebolla de verdeo Sal y pimienta Y aceite Y ahí con eso hacemos la mayonesa También le ponemos en la corona Un poquito Y ahí después le ponemos un puñado de lechuga Un poquito de tomate Y después ponemos el lomo Que está hecho con carne de lomo Bueno, ahora vamos a proceder a cortarlo Y a finalizarlo con las papas Y ahí estaría el lomo Completo Bueno, este es el lomo clásico de la casa Y los invitamos a que vengan acá al bar A comer este buen lomo Que para nosotros es el mejor que tenemos acá en San Luis Esto fue Sabores en San Luis En Canal 13 La próxima semana estaremos desde algún punto de la provincia de San Luis Descubriendo a nuestros nuevos cocineros A los emblemáticos cocineros Y también los sabores que tenemos en nuestra provincia Esto fue Sabores en San Luis Chao Hasta la semana que viene teams No Pero Si No 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 No